Ana Ríos reapareció en Soy el Peor y esta vez aclaró muchas cosas. Entre una de ellas es la supuesta preferencia que decían que ella tenía cuando fue jueza de Soy el Peor y que ahora no existiría con Fercho Gómez porque son nuevos jueces. Incluso Samantha Gray se la tendría jurada porque recordemos que Samantha no se lleva con María Fernanda. ¿Qué fue lo que dijo en vivo en Televisión Nacional? Las Ríos, escuchemos. Así que ya eso está demostrado. Un hombre que le encanta trabajar, un hombre que le encanta trabajar en él, que se prepara todos los días, aunque muchas veces va a la casa y me dice mi amor ya no doy más porque siento que no valoran mi trabajo. Hay gente que no baila nada y vienen aquí y hacen una payasada. Y entonces él se frustra. Es obvio, 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 obvio. Y hay otros que se dejan, como el público les pone bastante voto, entonces ya se ponen cómodos. Pero esa es la culpa de ustedes en casa, que los ponen cómodos y no hacen que les dé algo de calidad. Usted después se queja. Usted que me está viendo en su casa, hágame un zoom. Usted que se queja, que dice que en televisión hay cualquier cosa, es que usted tiene la culpa. Porque usted cualquier mamarrachada que usted ve aquí lo aplaude como si estuviese un circo. Entonces, cuando usted vea algo de calidad, usted ahí es cuando tiene que aplaudir. ¿Para qué? Para que los demás no se pongan cómodos, entonces no hagan cualquier cosa en televisión, sino que hagan cosas de calidad. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad, que es diferente. Porque tenemos que, usted se queja, ay, que en otros países hay cosas mejores. Pero es que usted tiene la culpa, porque usted se conforma con cualquier cosa. Y no debe ser así. Entonces, es un chico como Fercho, que se esfuerza todos los días. Es un chico bien puntual, incluso aquí, el más puntual de ese programa. Viene, se prepara, se da duro, se lastima los dedos, se lanza desde arriba. Entonces, entonces, valore, valora hoy, valora. Ok, ahí escuchamos a la novia y madrina de Fercho Gómez. Si lo dice ella, de seguro debe ser, porque lo tiene bastante cerca y quién mejor que ella para que lo defienda. Pero se percibe todavía, se siente que hay un pito tocado y obviamente es con Samantha Gray. De hecho, me imagino que el día que estuve invitada es porque no estaba Samantha. Y la Ríos dijo, ok, acepto la invitación y me pego de una vez mi descarga. Y al que le caiga el guante que se lo chante. Ella culpó al público. Sí, el público muchas veces tiene el poder de votar supuestamente a través de las redes sociales. Y digo supuestamente porque al final no sabemos si realmente esas manipulaciones son ciertas o no. Porque veo gente que ha conseguido siempre puntuales bajos y sin embargo ha pasado el tiempo y continúa y continúa en ese reality. Ejemplo, Renier. Mira, justamente para mí y por algo súper personal, el público no tiene nada que ver en votaciones. Entonces, siempre, mira, si tú me pones a Renier y a Fercho, yo lo veo súper mejor en Baila Fercho, en Coreografías, en Show a Fercho. Renier es insípido, es un huevo sin sal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Yadira, para Yadira Renier es el mejor, para Yadira hace los pasos espectaculares, los pliegues espectaculares. O sea, es lo mejor para Yadira. ¿Y por qué no le da una buena puntuación a Fercho? Sí, Fercho lo hace espectacular. Muy aparte que Fercho es súper guapo, súper sexy. Que sexy, de sexy, Renier no tiene nada más que la cara de estúpido. Entonces, la verdad que bien dicho. Y qué buen momento que te hayan invitado María Fernanda Ríos para que tú digas las cosas como deben de ser y dejar callado a muchas personas de los que están sentados ahí. Porque en realidad ahí existe favoritismo. Y eso no debería existir. El público debería, en realidad, votar por sus preferidos, dar las puntuaciones por sus preferidos y producción basarse a eso. No simplemente que porque esta persona me cayó bien, perfecto, él lo hace bien. Por ejemplo, cuando estuvo Angelita Orellana ahí en ese reality, que lo hacía espectacular. A mí me encantaba el show que montaba Angelita Orellana. Los bailes que montaba Angelita Orellana me encantaban. Y le daban el voto a la novia de donde hay. O sea, qué gran diferencia. Entre la patoja esta que bailaba toda chueca, a Angelita Orellana que se la veía a una persona súper profesional bailando. O sea, es la gran diferencia. Y qué feo que en producción existan favoritismo. Eso deberían de dejarlo. Paréntesis, la Ríos, vieja buena, mira la edad que tiene. Creo que tiene más de 40. Pero mira qué rica que está. Y hago la comparación porque mira al lado de Fercho. Fercho tiene, creo que, ni 30 llega ese chico. Va a tener 25, 26, 27. Y no se le nota la diferencia. No pasa esa edad. Y no se nota la diferencia. O sea, parece que la Ríos tuviera, yo qué sé, 30 años y él también tuviese 30. O sea, es una pareja que a pesar de la larga diferencia de edad. Buen paso. No parece y se complementan perfectamente. Ya me imagino a la Ríos en esas masacres. Dele a ella. Bueno, mira. Comparto hasta un cierto punto con Maffer Ríos. Yo, el público no tiene la culpa. A ver, el público hasta donde yo sé no ha estudiado danza, no sabe de posiciones de baile y etcétera, etcétera. Votan por fanatismo. Ahí, exacto, votan por fanatismo. No porque ellos tengan conocimiento de danza. Para eso está el jurado, que tiene su favoritismo, empezando por Yadira Ramón, terminando con Samantha Gray, que obviamente ayuda a sus amigos. Hemos visto en algunas ocasiones que Samantha beneficia a Carlos Escabone, beneficia también a su amiga Estela Rubia, influencer, que en este momento no recuerdo el nombre. Y Maffer incluso. Ella también, cuando estaba de jurado y Fercho era participante, existían muchas críticas hacia ella porque también siempre tenía una calificación buena. Aunque se tropiece un poquito Fercho en el baile, ella le ponía una calificación bastante alta. Entonces, no creo que ella tenga la moral para hablar de favoritismo cuando en su momento también iba a beneficiar a su pareja. Ni siendo yo que mi pareja esté participando, lo voy a poner cero para que se vaya y lo eliminen de la competencia. Entonces, creo que cuando tú tienes una pareja, sobre todo en este tipo de realities, y lo dije también y me mantengo con el tema de Ángela Orellana, que está en Belén de jurado, y su novio está de participante, no debería existir. O sea, no debería ella estar de jurado porque siempre se va a ir por el lado emocional y deja mal su profesionalismo. Porque tú tienes que ser imparcial independientemente de quien esté bailando en la pista. Y si Fercho hace una mal performance, tienes que ponerle la calificación que merece. Y estoy totalmente de acuerdo. Su performance. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Verónica en que Renier no baila y no está a la altura en danza como Fercho, que ya lo viene haciendo desde que estaba en combate. O sea, Renier, creo que por su cuerpo, su cara bonita, está en el programa, que también es válido, porque sirve. Ahora, el reclamo de Mafer, para mí, no fue dirigido netamente para el público. Para mí eso fue solo para tapar nada más. Una cortina de humo. Para mí, una cortina de humo. Para mí fue dirigido hacia el jurado y hacia la producción. Evidentemente se puede notar que sí tienen favoritismo. La producción, por último, todo el derecho de elegir quienes le den rating. Que los mantengan ahí, aunque sean huesos, como Renier. Perfecto, les da rating. Es lo que yo creo que les da, ¿no? Entonces, Fercho lo tienen ahí o lo tenían en su tiempo. Fercho baila bien. Entonces, Mafer llegó y de una le dio 10. ¿Tú crees que un 10? Fercho no es bailarín y le da un 10. Entonces, veamos, o sea, primero la paja de nuestro ojo. ¿Primero la qué? La paja de nuestro ojo antes de criticar. La otra.